Es mi cielo, es mi infierno, es un raro sentimiento, algo nuevo que empiezo a sentir Siento que es mi cielo y siento que es mi infierno, siento algo que más siento, dulce y tierno, algo nuevo yo creo que es amor Es mi cielo, es mi infierno, es un raro sentimiento, algo nuevo que empiezo a sentir Siento que es mi cielo y siento que es mi infierno, siento algo que más siento, dulce y tierno, algo nuevo yo creo que es amor Es mi cielo, es mi infierno, es un raro sentimiento, algo nuevo que empiezo a sentir Siento que es mi infierno, siento algo que más siento, dulce y tierno, algo nuevo yo creo que es amor